muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a otro vídeo más chicos bueno vídeo veraniego vídeo de veranito vamos a ver qué tenemos por aquí antes de empezar a decir nada vamos a dejar mejor dicho que os enseñe este artilugio como veis pues eso son una especie de pinzas vale y vamos a ver si alguien dejadme en los comentarios si alguien sabe para qué sirve esto antes de que empiece a explicar nada fijaos os lo ha enseñado así un poquito por encima como ves aquí tiene una especie de parte dental aquí y aquí vale que muerde vale bueno pues estos chicos básicamente su explicación es bastante escuelta es un tensa paños vale cuando vamos a poner a cambiar el paño a la mesa de billar esto nos ayuda a el paño aquí por aquí lo muerde vale y nos ayuda a estirar a muerte ahí abajo para poner con las grapas o el pegamento depende de la mesa y como vaya ese paño no bueno simplemente pues es un producto más que como ya sabéis patrocinado por manuel gil puntocom allí tenéis su página web en la descripción del vídeo vas a tener el link de compra vale baratito y bueno pues si tenéis una mesita para los que tenéis una mesita pues ya sabéis que esto pues os viene genial no bueno básicamente aquí tiene pues un retroceso aquí con este muy pequeño muellecito típico de las mordazas para hacer un poquito de tensión y dirá y si queréis dejarlo pillado por leer en la vuelta el enlace por este lado y ya se os queda cerrado no no tiene mucho más misterio chicos básicamente en la descripción del vídeo como ya os he dicho os dejaré el link de compra si tenéis una mesa pues un utensilio bastante bastante interesante que vamos a ver hoy chicos bueno básicamente lo que vamos a ver son unos consejos pero son de esos consejos que diría que son básicamente con una clase práctica vale que para mí son importantes porque básicamente si piensas así vas a ganar muchas partidas y no lo digo en broma ni por hacer clickbait ni nada por el estilo no es 100% real bueno de qué se trata básicamente se trata de ser listo de ser pícaro de ser inteligente de ser más pícaro que el otro que tu adversario vale a la hora de pues bueno o no necesariamente sino es directamente ser pícaro a la hora de jugar una partida y ser hábil mentalmente para ver bolas donde a lo mejor por no ser otro jugador no las ve no por difícil que sea voy a poner un par de ejemplos que que son el reflejo de lo que quiero explicar no vas a entenderme perfectamente cuando los veáis bueno pues no me voy a enrollar más y vamos al lío bien chicos vamos a ver el ejemplo número 1 y fijaos que vamos a lisas no y como estáis viendo la bola 6 no pasa a la tronera y básicamente no pasa a ninguna desde esa posición no podríamos jugarla vale bueno pues en vez de echar las manos a la cabeza básicamente lo que podemos hacer vamos a ver voy a poner a ver si quiere salir vaya a estar no es bueno a ver dónde está aquí está vamos a suponer que nos queda la bola 6 y la bola 8 para cerrar la partida y ganar no y por un fallo nuestro porque la persona nos ha dejado este tiro pues se nos queda así lo primero que es bueno si no tenemos esa capacidad de ver las bolas vale o de ver una jugada pero nos echaremos las manos a la cabeza o intentaremos hacer una defensa o la opción que es mirar la mesa tranquilamente con la mente despeja de decir esa bola se puede colar y además más fácil de lo que parece y como sería bueno pues en este caso yo lo que estoy viendo aquí es que puede aprovechar una antes banda golpear la bola 13 y con la bola 6 a la esquina sin forzar nada básicamente este es un tiro que más bien sale suave ya haremos un vídeo concreto viendo este tipo de tiro que es bastante interesante y se nos da muchas veces vale bueno pues este sería un ejemplo bien chicos otro ejemplo como el que estáis viendo ahí no básicamente la bola 6 tampoco entra en la tronera vale y bueno lo voy a dificultar un poco más tampoco entra en aquella porque la estoy tomando vale básicamente a priori no entra en ninguna tronera bueno pues aquí también hay un tiro que es bastante fácil si no lo estáis viendo y básicamente es como en el anterior apoyarme en la bola del contrario pícaramente vale siendo pícaro yo voy a hacer un tiro en recto sacando más o menos el cálculo para que cuando rebote sabemos que la bola objetivo está la mía va a salir hacia este lado hay que calcular qué porcentaje de bola contraria tengo que eso al final te lo va a dar la práctica no pero esto es perfectamente es un tiro perfectamente viable y no es difícil vale estando entrenado y bueno y habiendo jugado un rato básicamente esta bola no es difícil de verdad os lo digo si queréis hago el intento no sé se la voy a colar pero que sepáis que esta bola como yo lo he hecho mil veces este tipo de tiro e incluso combinaciones bastante más difíciles y han salido vale bueno básicamente con las gafas no puedo jugar bien se me corta justo fijaos voy a sacar más o menos el punto y a ver si tengo suerte y entra fijaos veis con la cabeza de saca la negra veis con qué facilidad entra ese tiro pues así chicos este es el resumen del vídeo con gafas este tipo de gafas no se puede jugar porque justo tengo el corte y me molesta un montón y tengo que estar con el cuello y estirado doblado para arriba qué incomodidad bueno como iba diciendo que me lío de estas situaciones ahora mismo a priori pues no se me ocurre se me ocurren estas dos hay muchísimas más con bolas a banda con apoyos en picos en fin mil historias con mini salto porque no sé qué en fin mil historias que las que hay que darle al tarro vale pensar con calma casi siempre habrá una opción que parezca imposible con una combinación que a lo mejor no veis porque está ahí con tensión de la partida y tal siempre va a haber una opción vale habrá casos en que sea imposible no pero bueno en la mayoría de veces alguna opción hay y si no la hubiera pues una defensa y se acabó no bueno chicos básicamente esto es lo que os quería explicar en este vídeo vale presentamos el producto el tensa baños vale y ya está bueno pues lo vamos a dejar aquí chicos espero que estéis pasando un buen verano y bueno que le toque el invierno pues también y nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo chao y